El día de hoy les traigo otro unboxing, así es, es el unboxing del Huawei P Smart Un gama media que la verdad me está llamando demasiado la atención Así que lo adquirí para poder hacerle el análisis y poder darles lo que viene siendo una gran referencia de este dispositivo Así que vamos a proceder, abrir el paquete Vamos a quitarle todo, toda la seguridad que tenga, ya que a veces le ponen demasiada Y por fin accedemos a lo que viene siendo la caja Aquí vienen pues algunos papeles de entrega Y aquí tenemos el dispositivo en sí Tenemos el Huawei P Smart, aquí pues no hay nada, hay pura basurita, así que voy a bajar esto Y nos quedamos solamente con el smartphone Aquí tenemos que vienen pues algunos datos de que es la versión de 3 GB de RAM y 32 de almacenamiento interno El sensor de huellas dactilares rápido, una pantalla con 18 novenos de 5,65 pulgadas Y una doble cámara trasera de 13 y 2 megapíxeles y la frontal de 8 igual acompañada de 2 megapíxeles Así que vamos a proceder a abrir la caja para acceder a ver el dispositivo, que tengo muchas ganas de verlo Y ya accedemos a esta caja Donde pues venía algo raro el dispositivo Y aquí vamos a tener el smartphone Aquí dice Huawei P Smart Cabe destacar que se siente muy muy ligero Se siente muy chiquito Tomando en cuenta que son casi unas 5,7 pulgadas Son 5,65 Y pues nada, es el color azul que la verdad se siente muy bien Y para que se hagan una pequeña referencia Pues acá tengo el Redmi Note 5A Este dispositivo es de 5,5 pulgadas Y como ven está aún más grande que este Que obviamente el P Smart es más grande Pero pues bueno en la pantalla Pero por este aspecto de 18 novenos Pues es que es un poquito más pequeño Pero bueno vamos a proceder a quitarle los plásticos Y en la parte frontal igual vamos a quitar los plásticos Donde viene que tiene el desbloqueo de la rápido y todo eso Que ya lo sabemos pues por default Y pues nada, vamos a proceder a encender el equipo Que pues obviamente voy a tener que configurarlo rápido Y pues la verdad se siente muy bien Es un equipo que la verdad está muy bien construido Podemos ver aquí la segunda cámara Es el color azul y era el único color disponible A la hora de que yo lo adquirí Quería adquirir el negro porque la verdad me gustan más los celulares negros Pero bueno Y como ven lo estamos encendiendo Y cabe mencionar que este dispositivo posiblemente le haga un enfrentado Con el Xiaomi Redmi Bueno el Xiaomi Mi A1 perdón Que por acá lo tengo Como ven acá tengo el Redmi El Xiaomi Mi A1 Como ven en la parte trasera pues tenemos una doble cámara Ya veremos también a lo mejor algunas imágenes comparadas De las cámaras que estaría muy bien Ya que en el rango de precios aquí en México Están muy 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 Este Pues igualados Incluso el Redmi Bueno el Huawei P Smart es un poco más barato Aquí vamos a omitir estas cosas Vamos a darle a acepto Servicio de Wi-Fi Plus Así es, así es Le vamos a aceptar Y pues aquí tengo que configurarlo a una red Así que pues espérenme tantito que ahorita regreso Y bueno les voy a enseñar lo que viene adentro de la caja Ya se me estaba olvidando Por ejemplo aquí tenemos las guías de usuario Tenemos aquí la garantía y todo eso Acá tenemos el pinchito para retirar la SIM y todo eso Tenemos también el cubo de carga Para que obviamente nos carga rápida esto Es algo pues lamentable Tenemos acá un cable micro USB y normal Acá pues ya no tenemos nada Simplemente los auriculares que los encontramos de este lado Que la verdad se ven como de calidad media No hay que esperar tanto Y bueno ya encendí el dispositivo Después de algunos minutos La verdad es que la pantalla se siente muy bien Es un dispositivo muy pequeño Que la verdad se siente de maravilla Y pues recuerden que en algunas semanitas Estará ya la review de este smartphone Así que te recuerdo que te suscribas al canal También dale un gran like Si quieres ver la comparativa del Xiaomi Mi A1 Un dispositivo que me ha encantado Y que pronto subiré también la review Antes de este smartphone Bueno vamos a desbloquearlo Y pues nada Espero que les haya gustado Espero que me hagan un like Y suscriban a este canal Yo me despido Y nos vemos en un próximo video